¡Hola! ¡Hola! ¿Está encendido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Amas de casa despeinadas! ¡Ah! Yo ya me senté. ¡Zombies y caballeros! ¡Soy Mabel y ellos son Deeper Instance! ¡Y somos la patrulla Alfa del Amor! ¡Yo nunca acepté ese nombre! ¡Música! ¡Eh, Mabel! ¡Nuestras vidas no valen tanto! Viernes y yo bailaría mi antojo Me siento linda con mi vestido rojo ¡Mabel, esto es absurdo! Llegamos a la fiesta, nos miran los muchachos Bailemos chicas, a pasar el rato Son tan molestos estos chicos que yo Chicos, debemos cantar todos juntos o no funcionará Ya me aburrí, nos vamos de aquí La reina soy de este baile Oh, las chicas solas Oh, la fiesta es mía toda Oh, las chicas solas Oh, la fiesta es mía toda Reinas de la disco Oh, la fiesta es mía toda Si es mía toda Si es mía toda ¡No! ¡Abajo! ¡Gracias a todos! ¡Fue una noche especial! ¡Nos vemos, zombies locos! Bones, 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 bones